Bien, hoy en día los servicios ecosistémicos están siendo valorizados de una manera extraordinaria al darnos cuenta que frente a la crisis climática que vivimos, tan solo la respuesta puede estar en la naturaleza. Gracias al auge de nuevas tecnologías dentro del campo de la que se llama la teledetección, como por ejemplo la tecnología LIDAR, podemos recoger y obtener información de manera masiva que nos es de gran utilidad para el cálculo de los servicios ecosistémicos. Aplicando los novedosos métodos de Machine Learning o Deep Learning, podemos procesar todos estos datos que hemos capturado con tecnología de vanguardia, modelizar el funcionamiento de los sistemas y generar simulaciones sobre cuáles van a ser los escenarios futuros de los servicios ecosistémicos. Ya llevamos varios años utilizando todas estas técnicas y herramientas para analizar y diagnosticar la evolución de los ecosistemas en la provincia de Málaga, de forma que podemos ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Uno de los lugares donde se llevó a cabo esta metodología fue el Parque Natural Montes de Málaga. En él se analizaron los cambios de uso de suelo y de calidad forestal entre los años 2013 y 2021. Gracias al apoyo de los sistemas de información geográfica, conjunto a la imagen de satélite, podemos hacer uso del índice normalizado de vegetación y podemos hallar donde hay mayor escasez y frondosidad de vegetación. Uno de los principales servicios ecosistémicos que nos da la vegetación es el secuestro de CO2, que compensa las emisiones de CO2 que nos generamos en nuestro día a día. Y este es solo el principio.